Una de las terrazas que están abiertas desde que comenzara esta fase 1, el 11 de mayo, es esta de aquí de la Gran Vía en la que nos encontramos, es Pati Cris. Bueno, ¿cómo lleváis esta ya semana, ya esta ya primera semana de apertura? Pues bien, la verdad que muy bien, trabajando bien, siempre con las mesas, la separación de dos metros, trabajando y la gente lo está aceptando. Eso estamos viendo, claro, que tenéis las mesas completamente separadas, que es como hay que tenerlas ahora. Toda la base de higiene necesaria y todo el cuidado que podemos. Además, ahora se añade este trabajo extra que hay que hacer de ir limpiando cada vez que alguien se levante, ¿no? Sí, cada vez que se siente una persona hay que limpiarle la mesa y la silla, y luego ya se le sirve. ¿Y cómo lo lleváis? Porque eso, bueno, antes no lo hacíamos hasta tal extremo, ¿no? Y ahora de pronto, pues bueno, es una cosa fundamental. ¿Cómo lo lleváis? Pues mira, la verdad que es el primer día, pero bueno, ya no, ya es costumbre, y ya que no se sienta nadie, que es lo importante, que ya se esperan, que limpien, afrimir, venga, las mesas. La verdad que lo llevamos bastante bien. Eso te quería preguntar, ¿cómo lo lleva la gente? ¿La gente está respondiendo bien a esta reapertura? Sí, la verdad que sí, y son responsables, ¿eh? La verdad que sí. Hay algunos, pero vamos, el 90% son muy responsables. Además, nos hace para servicio, pregunta si se puede, la verdad que se está llevando bastante bien. Y están viniendo muchos, es decir, ¿echaban de menos ya las cafeterías y la terraza? Sí, sobre todo el cafelito, por la mañana. El cafelito viene en loca, ¡ay, un cafelito, un cafelito! La verdad que sí, que se echa de menos, porque no es lo mismo tomarse el café en la casa que en la calle. La verdad que sí, que se echa de menos.